Hoy presentamos la escuelita, pero antes el timbre. Niños, tenemos una persona, una invitada, que vino de Estados Unidos, de Disney, entonces ella... ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De Disney? ¿Ok? ¿Van a hacer un casting? Sí. Un casting es donde van a elegir uno de ustedes para trabajar en Disney, que tengan más talento de los niños que están aquí. Es más talentoso. No, 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 lento no, que tenga talento. Entonces, reciban a la profesora, a la invitada. Bueno, yo vine... Buenas tardes, yo vine aquí... Yo vine a buscar los talentos, a ver cuál tiene más talento. Porque a mí me han dicho que esta niña es un talento. ¡Ay, no, no! ¡Esta es Lichubi! ¡Ay, ay, ay! Entonces, yo quiero ver... ¿Cuál es el talento que tú tienes? Son rey bonitos. ¡Exacto! Y bonito y abuelo a la pecho. ¿A la persona? ¡Ok! Ya yo muy bien. Ahora, ¿qué tiene que hacer la prueba? Tiene que hacer la prueba. Reme... ¿Ese es increíble? Entonces, pruébame... Eh, eh, eh... ¡Demuestra Popi! Es una persona que... Es una persona que es un buen aspecto. No, 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 no. ¿Este estudiante no está entendiendo? ¡Oh, tú ves, está a rigor ya. Ah, ¿Tú ves, está a rigor ya. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! Bueno, ahí cuatro, ¿qué tal en dónde recuerdan? Bueno, ese es el talento de ella. aquí hay otra yo puedo llorar llora ya, ya, porfócame I can't drink every night ay, ay, ay y usted, niño bolila el talento ve el talento ve actua como gemaakt mela, no le enseñei la mascota la mujer, porque esa mujer navocada ella es, ella es ella es la india la cagona, la que le harafé una pala la paga ay, 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 ¿cómo fue? Comendito ti, comendito ti ¿Y usted, señorita piña? Hombre de pastillo, vemos cerveza No, esa persona tiene que entrar a casa Vemos cerveza Oigan, ¿qué niña? Salgo después de las 12 de la noche A buscar esa Tengo los hombros caídos Ay, mamacita ¿Y usted, Pedro? Dígame Yo soy un hombre que yo sé de esto De esto Usted es tostador Usted, sí, sí Mira, usted puede llevarme a mí a toalladines Sacando yuca, bastata Me puede meter en una película, por ejemplo Usted sabe que a la princesa Le pasan una manzana, a la vez Y la revive Yo le paso la yuca, le paso el plátano Y la revivo también Oiga, oiga, profe Y ella manzaburo Sí, de verdad Usted, señorita plátano Ella sí Ella sí Porque si viene una multitud Ella se pone en la puerta Y nadie pasa Vígame, mi reto Vígame A mí me gusta Digustar la degustación disgustada De la carne ¿Y el propio? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? El propio ¿Y usted? ¿Cuál es su talento, doña negra? Mi talento es Ya tú sabes ¿Es qué? ¡Eh! 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 La entendimos, la entendimos Ya tú sabes Acabar con todo Acabar con todo Acabar con todo Aquí está La mamá de la yola ¿Cuál es su talento? Mi talento es orar por la humanidad ¿Cuál? Ok, bien Gracias por estar aquí Te invito a que sigas este canal Y ahora pasamos con mi compañera Nicole Muchísimas gracias por tu sintonía Te invito a que nos sigas en el canal oficial de YouTube de Nice y la famosa ¿Quién está la señorita Pola? ¿Cuál es su talento? ¡Combie! Obedecer a Dios primero ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ganá y la batalla? ¿Tú no vengas la batalla? No, ya si hay que disfrutar aquí Y gozar con vueltas Ah, pues a vueltas Bien Ella habló de alabar a Dios Y luego a disfrutar con la fiesta Y ganar a la comediante Yo tengo una pregunta a la contestadora ¡La escuelita! Y la niño de ¿Cuál es su talento, niña? Yo canto ¿Tú canto? Sí Yo canto Bueno ¿Y tú, bebé? ¿Cuál es tu talento? Bebé jugo Bebé jugo Bebé jugo Chayra, ¿eso es lo que hace? Sí, hombre Callos Yo es que voy a decir a la contratadora de nosotros Que si él es necesario cantar ¿A la que qué? A la contratadora Porque yo también tengo talento ¿Contestadora? A la contratadora No, 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 no A contratista mejor También contratista Que nosotros somos un grupo Aguántese Nosotros tenemos mucho talento Y nosotros también sabemos cantar Sí, sí ¿Y cantando de cumpleaños? ¡Véjense! Que voy a decir a los cantos de cantar Nos llamamos a la chupi chupi de enano Yo soy el primero que yo estoy en este grupo Yo soy solita Yo soy solita Dale ¿Cuál es tu talento, profe? Pero contratadita Mira, la invitada se ha cogido con el profe ¿Cuál es el talento del profe? Yo soy un talento completo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Es un sasón Déjame contar Que yo soy la que Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Soy yo la que voy para verme yo estoy un perro se me trancó la lengua se me trancó la lengua como llego a cantar ahora me lo tragué me lo tragué me lo tragué la suerte es que es la que está abajo es la hija Lucie estaba aquí cayó allá hasta aquí llego la niña no respira yo tengo un dúo con Nancy dale, ¿cómo? el dúo perpina hasta aquí el cámara dale yo la quiero pero con amor porque en ella porque en ella yo la pierdo la lección lo primero que yo hago salga a mi maestra y después a mi trabajo ay, 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 ay bien, bien, bien aplauso para el dúo sin dientes vamos para el dúo para el dúo a la guan a la guan a la guan un, dos, tres que desalle señora te pido por mi ¿Cómo fue? ¿Y qué es esto? ¿Una qué? Una balada Dale En mi ventana veo brillar Dime, Candy ¿Y este payacho? ¿Y este payacho? ¿Eh? ¿Y este payacho? No, para ver un lindo polvo en mi ¡Eh! ¡Candy! 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 ¿Qué fue niño? ¿Qué fue niño? ¿Qué fue niño? ¿Por qué llora el niño? El niño, yo chico ¿Por qué no ha venido el niño? ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué se va a ir para Jolivo? ¿Era la contrata? ¿Era la contrata, Luis? ¿Y qué sabía que se va a ir para Jolivo? Yo creo que es que es un ganador El niño polino ¡Ayy, no! ¡No! 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 ¿Konage que lo llevas? ¡Elle cojón! ¡Ya gané! ¡Como al cojón! Se me va a comer Se me va a comer un viejo asado Que es lo que mi gente se reporta por aquí Carlito Wey Vamos a romper tu videíto chévere Con mucho amor para esa cosa pechocha Para Nancy, la famosa Mami chula Y para todos los que le encontré contigo Vamos a romper Que es lo que tú estás haciendo Lucy Tú le estás dando a salir Le estás poniendo qué Ay, ay, ay Ay, qué amiga Qué amiga Ay, mamá Es Lucy, mira Tiene una Tayota, porque ella es paquetito Yo nunca me has visto ¿Cómo que no? ¿Cómo que me ha visto tú? Ay ¿Cómo que me ha visto tú? ¿Cómo que me ha visto tú? ¿Cómo que me ha visto tú? Porque yo me estaba preparando Lo que pasa es que ella mira Como está llamando Que los tigres nos llaman Sí Ay Igualita ya que lindo Dile a Cere Déjame ver de la licra Que tú le tienes No Dios mío Pon una botella de refresco Para que pueda ver Tú sabes Porque como ella es paquetito Oye Oye No, no Aquí ¿Qué te gusta? ¿Qué? Bola el fuego Ven No me vale el caballo Ven Después me vale el caballo Ay, mi negra Ponte aquí Siéntate al lado mío Dios mío Que te sienta al lado de tus papuchos Ven Vete para el pino Ven 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 Ven